Hola mis amores, perdón por estar tan desaparecida del canal pero me fui a México Si ustedes me siguen por Instagram ya saben todo lo que pasó en el viaje Pero si ustedes no me siguen por Instagram les dejo mi Instagram en el primer link de la cajita de descripción Y el día de hoy quería mostrarles todas las cositas, o bueno, la mayoría de cositas que estuve comprando mientras estudié allá Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y mis amores les cuento que estuve comprando cosas que tienen que ver con maquillaje y otras que no tienen que ver con maquillaje Voy a empezar con las cosas que no son maquillaje pero les voy a poner aquí el minuto exacto donde empiezo a hablar del maquillaje Para que ustedes se salten hasta allá si es que no quieren ver lo demás Pero si quieren ver lo demás vamos a empezar con algo que a mí me mata y me parece demasiado tierno O sea, se nota con esto que ya estoy viejita, compré un delantal para la cocina con Frida Kahlo estampada Miren la cosa tan hermosa y está ahí con su uniceja, adivinan ella, en forma de caricatura Y alrededor tiene como florecitas, es un estampado muy lindo, tiene como el traje típico Y está preciosa y tiene florecitas en la cabeza Y se nota que ya soy una viejita porque, o sea, ¿quién compra un delantal para la cocina cuando viaja? Pero es que me parece súper lindo, no sé, me parece precioso Y ahora sí, otra cosita que esta sí la voy a utilizar para el maquillaje es esta taza Esta la compré en Teotihuacán, que de hecho aquí dice Teotihuacán, México Es una tacita que compré, está de cerámica, la compré en las pirámides que fui a conocer Voy a ver si les puedo dejar foticos durante el video No me pregunten por favor cuánto me costó todo porque la verdad no me acuerdo Compré las cosas como de afán Pero les voy a compartir los productos con algunas historias de lo que pasó allá Entonces espero que no se molesten tanto Y les cuento que ya conocí a Nati, de la caja de Nati que les va a dejar su canal por aquí Es hermosa, o sea, así como ustedes la ven en cámara No es igualita, es mejor, es como 10 mil veces mejor La amé, la adoré y ella me llevó a Sephora Y luego me llevó, me llevó, me llevó a una tienda que se llama Miniso Y ahí, bueno sí, Miniso Y ahí compré estos audífonos en acabado Rose Gold Se ven preciosos, la verdad, a mí me parecen muy bonitos Yo los quería utilizar para editar los videos porque muchas veces como que Me ve chistosa Muchas veces siento que fastidio a las personas de la casa mientras edito el video Porque tengo que repetir un clip una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Entonces creo que es bastante harto escucharme editar Pero resulta que son audífonos de Bluetooth, o sea que no tienen cablecito Espero por aquí poderle poner algún cablecito Porque necesito algo que me dure Estos duran, la batería de estos duran 4 horas Y yo cuando me siento a editar me demoró unas 8 horas sentada Entonces no me servirían para eso Espero que sí me sirvan Lo siguiente que les quería compartir es esto que me lo comí en el almuerzo O sea, ya lo traigo por aquí y apenas llegué a Colombia ayer, a la madrugada Entonces esta es una salsa que se llama salsa valentina Y es una salsa picante que sabe delicioso En gotitas pequeñas no es tan picante Pues mejor dicho para mis empanaditas mexicanas Esto tiene que ser como salsa de tomate Pero quedé enamorada de la cocina de México O sea, toda la comida fue deliciosa Les juro que todo sabía rico Probé unas gorditas Bueno, se llaman gorditas Voy a ver si les pongo la foto por aquí Eso sabe delicioso, delicioso, delicioso O sea, fue tanto el sabor que estaba hablando Y cuando la mordí se me olvidó de lo que estaba hablando Y fue como una experiencia religiosa Fue delicioso Entonces me traje esa salsa que era como lo que más me podría recordar al viaje Y a la comida que probé Y ahora sí les voy a mostrar otra cosita que compré en las pirámides Y también es algo de la casa O sea, ya sé que estoy viejita cuando compro tantas cosas para la casa Y es este cosito para poner las llaves en la entrada Me pareció súper lindo Ahí ya se ve bien Ya lo cogió la cámara Y tiene las pirámides acá Esta es la pirámide del sol Esta es la pirámide de la luna Esta de la mitad Creo que me dijeron que era el calendario esteca No estoy segura Ah, sí, aquí está el sol Y aquí está la luna Y por aquí están, bueno, los dioses Y me pareció súper chévere Y tiene donde colgar las llavecitas aquí Este lo tenía en la entrada Pero lo saqué para mostrárselo a ustedes Toda la parte religiosa Bueno, religiosa y no sé Como la parte de la cultura de ella me pareció súper chévere Y otro día fui al centro con Nati Creo que fue un... Creo que fue el viernes El segundo día que estuve allá Al centro fuimos el sábado El viernes fuimos a Sephora Y... O sea, yo sé que es mucha información Pero la comida me cayó súper mal Y lo bueno es que estábamos en un centro comercial Porque podía correr al baño Pero si ustedes no comen picante regularmente De verdad vayan con pastillas O algo que les ayude con la panza Porque definitivamente la comida ya es picante O sea, todo pica, literal Me compré en el centro este maletín Y está llenito porque aquí es donde tengo Todas las cosas que les voy a mostrar Que no son maquillaje Y me pareció hermoso porque es una gatita Miren sus orejitas Es muy bonito Y por aquí adentro... Ah, bueno, me compré una mochila Como un maletín Pero les voy a mostrar la foto aquí Y se me dañó y lo tengo que mandar a arreglar Entonces, pues hasta que lo arreglan Y eso no se los quería mostrar dañado Entonces por aquí les muestro la foto Es que lo llené mucho Para poder viajar de regreso en el aeropuerto Porque el maletín que me llevé Era muy pequeñito y no me alcanzaba nada Pero me compré esta billetera Para hacerle juego al maletín Y al final que no me voy a quedar con esa billetera Sino que se la voy a regalar a alguien Que quiero mucho Pero es una billetera preciosa Y tiene como el tejido así súper bonito Que se me hace muy mexicano Y por acá tengo otra cosita Que compré en las pirámides Y es esta calavera Que está preciosa Tiene florecitas No sé si alcanzan a ver Que tiene diseños como de flores Pensé que iba a ser una buena decoración Para mi casa Pero la verdad es que me parece tétrico Y me da mucho miedo O sea, se ve divino Pero me da mucho miedo Así que lo puse en una parte del estudio Donde solo lo veo si estoy sentada En el escritorio Y no necesariamente lo veo Si estoy como pasando por ahí Porque si veo esto en la noche Me puedo estar infartando Entonces pues me pareció lindo Pero a la vez me da miedo Y también el último día Estuve en Walmart Acá no tenemos Walmart En Colombia No tenemos así como cosas De tiendas súper gigantes Y estuve ahí Y ahí compré dos blusitas Compré esta que tengo puesta Que tiene estos botones acá Y me parece que es súper linda Y me hace ver como elegante No sé, me gusta Y también compré estas cositas Como para hacer oler rico la casa Como les digo ya soy una ancianita Y compro cosas para la casa Y huele súper dulcecito Me pareció súper agradable El olor Y también de olor Y como para cositas de la casa Compré esta velita de... ¿Cómo se llama? Se llama brisa de lila Es pequeñita Quería traerme una grandotota Pero pues no No aguantaba traerme una tan grande Y huele Huele súper dulcecito Huele bastante rico Y como les decía Compré ropa Compré esta blusita Y lo otro que compré en Walmart Fue este buzo Ustedes dirían ¿Por qué un buzo en Cali? Porque acá hace un calor infernal Pero es que a veces voy a cine Y siempre uso el mismo buzo O sea, siempre, siempre uso el mismo buzo Un amarillito que me encanta Pero pues no quería verme Como una foto todo el tiempo Y entonces compré este Que tiene como este aplique de perlitas En la parte de los hombros Y yo estaba atojada de algo así Como con perlitas Desde hace rato Entonces me compré este bucito Que está en tono gris Y descubrí que el gris me gusta mucho O sea, este gris clarito Siento que se me ve bien Gris oscuro siento que se me ve bien Como que estoy descubriendo lentamente Mi estilo para vestirme Y creo que el gris es la salida Y también me compré otro buzo Que lo compré el primer día que fui Que fuimos a Six Flags Que es un parque de diversiones Y yo soy demasiado gallina Así que solamente me monté En una de las atracciones Y siento que me estropeó tanto O sea, me sacudió de una forma loca Y definitivamente las montañas rusas No son lo mío Soy muy gallina Soy demasiado mariquita No me gustó esa parte Pero encontré un buzo De la mujer maravilla Épico Se los voy a mostrar en historias Porque lo utilicé Desde que lo compré O sea, desde el primer día Todos los días Mientras estuve allá Entonces llegó súper apestoso Y súper sucio Y lo tengo en la lavadora En este momento El día de las pirámides También me compré Una tela Que quería usarla Para el sofá de mi sala Otra vez Soy una abuelita Pero no sé Siento como que los gatos Lo dañarían Porque al final Tiene estas borlitas Como... Sí, estas cositas Y ellos dañan Todas esas cosas Y la tela es así Tiene en la mitad Del estampado Del calendario azteca Creo que es el... Ay, la tengo al revés Espérenme Creo que es el calendario azteca O el calendario maya No estoy segura El señor me explicó la diferencia Pero yo la verdad No entiendo nada De esas cosas Y de este lado Tiene otros... Ah, no, mentira Creo que este sí es el calendario Ay, no sé Bueno, el test es que tiene este diseño Es hermoso O sea, está blanco y negro Se ve precioso Y ahora sí Les voy a contar Las cosas de maquillaje Pero les voy a mostrar La última cosa Que no es maquillaje Y es que me hice hacer Las uñas acrílicas Pero me las corté Inicialmente Me las hice hacer Súper largas O sea, eran como hasta acá Voy a ponerles una foto por aquí Un video por aquí Eran demasiado largas O sea, me pasaron Muchas cosas incómodas Con esas uñas Las tuve desde el sábado En la mañana Que me las hice Las tuve sábado en la mañana Domingo Lunes El martes Que me vine para Colombia Y el miércoles Hoy es jueves No sé qué día es hoy Ah, ETPM Sí, hoy es jueves Las tuve hasta el miércoles O sea, que las tuve como que Cuatro días Cinco días Y la verdad es que me desesperé Pensé que al segundo Tercer día Me iba a acostumbrar Pero no puedo Ustedes saben que yo siempre Tengo las uñas súper corticas Porque normalmente me las como Y cuando no me las como Igual las dejo cortas Porque no me gusta Tenerlas largas Y el cambio fue muy drástico Entre mis uñas normales Y las uñas súper gigantes Que me puse Entonces no pude aguantarlas Pero me encantaban Y se veían tan lindas Y me dolió muchísimo Cortármelas Pero la verdad Las tenía que cortar Porque era demasiado para mí Me las hice en un tianguis Que es como un mercado Pero un mercado distinto O sea, están Hay como los puesticos de mercado Pero no huele a mercado Ni nada O sea, no sé Es un lugar raro Porque tiene un montón Como de secciones Donde las chicas Te hacen uñas acrílicas O te hacen la queratina O te hacen el planchado De las cejas O te hacen no sé qué O sea, te hacen un montón De cosas ahí Como en la calle Es algo súper random Pero me pareció muy chévere Y me las hice Estas creo que sí Recuerdo cuánto me costaron Creo que me costaron 450 pesos Creo, 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 creo Y eso sería Como 71 mil pesos Y me pareció Que el precio estaba bien Porque normalmente Aquí siento que Se cobran más caro Hasta donde yo sé Valen de 100 mil pesos En adelante Y me las dejé así Súper corticas Y ya corticas Sí las puedo manejar Pero siento que el dedo De en medio No se ve tan bien Así cortico Pero las otras Se ven bonitas Entonces las voy a tener Así hasta que me duren La verdad me encanta Cómo se ven ahora Creo que este largo Está bien Y mi hermana me dijo O sea, mi hermana me dijo Al primer día Que parecían uñas De bendecida y afortunada Y yo como Descarada maldita Y la segunda vez Ya cuando me las había cortado Me dijo que parecía O sea, que mis manos Son tan rechonchitas Que parecía como Que unas manos de bebé Y eran puestuñas largas Y yo O sea, que no me quedaban bien Pero bueno A mí personalmente Me gustaron Me las corté Porque Bueno Esta sección Es como mucha información Y si a ustedes les incomoda Hablar como de esas cosas Se pueden saltar Unos 10 segundos más adelante Pero me estaba como dando Las bubis en el brasier De eso que uno se las corre Pa' acá al frente Pa' que queden bien puestas Y me rayé un pesoncito O sea, casi me lo arranco Con una uña Y yo Y me dolió horrible Y yo dije como Ok, está bien No importa Y después en la ducha Bueno, me estaba bañada No sé qué Normal Y cuando llegó La hora de lavarme Ahí Fue horrible O sea, sentía como Que me la iba a cortar En cualquier momento Me la iba a rebanar Que la iba a perder Para siempre Y tenía que ser Extra cuidadosa Entonces no La verdad yo no puedo Porque yo me la paso Haciendo cosas Y soy muy torpe Para hacer las cosas Entonces Definitivamente no puedo Tener algo así Rasguña a mucha gente Le clavé las uñas A mucha gente Entonces No fue lo mío Estoy esperando como Acostumbrarme a este largo Para ver si las puedo ir Haciendo más larguitas Cada vez Porque sí me gusta Ponerme acrílicas Pero pues no sé Y bueno Ahora sí les voy a contar Qué compré de maquillaje El primer día Como les digo No, bueno El segundo día que estuve allá Conocí a Nati Y ella me llevó a Sephora Y yo me morí en Sephora O sea Les hice historias Porque obvio Yo estaba impactada Enamorada Estaba como Sin poderme creer Que todas las marcas Que yo veía en internet De verdad existían Yo sé que es una bobada Pero la verdad Me sentía No sé Me sentía como en el cielo Y recorriendo por ahí Encontré este iluminador Que es de Fenty Beauty Que es la marca de Rihanna Y yo dije como Probablemente no me alcanza No llevé tanta plata X y Y Pero en resumen Sí me alcanzó Y yo dije como Me lo voy a comprar Porque nunca había tenido Algo así de súper gama alta Esta es mi única cosa De gama alta Que tengo hasta ahora El empaque es precioso O sea Todo es lindo De este iluminador El empaque es súper bonito Por dentro se ve súper bonito El producto es súper bonito Ay no lo puedo abrir El producto se ve así por dentro Así se ve el empaque Es muy lindo Y por dentro ya está un poco sucio Porque sí lo he usado varias veces Y de hecho lo tengo puesto ahorita Pero se ve así O sea es la cosa más linda Del universo Es un iluminador hermoso Que la verdad No me arrepentiré jamás De haberlo comprado Y me gusta como se ve en el cuerpo O sea me lo pongo en los hombros Y se ve súper sexy No sé como Como brillante Y lindo Me gusta Y como les decía Fuimos después al centro Después de hacerme las uñas Estuvimos buscando maquillaje Y encontré unas paletas Súper chéveres Esta de acá se llama Ultra Shiny Y es de la marca SFR Girl Esta está un poquito raspada Por eso esta me la quedé yo Porque no quería regalar nada raspado Me parece que los colores Están hermosos El pigmento está hermoso En la siguiente semana Que les subo el video De como me maquillé Ahorita y probando Todos estos productos Les voy a mostrar Los swatches de esta paleta Me gustaron mucho Las sombras brillantes Se ven muy lindas Después compré Esta de acá Que es de la marca Pink 21 Nunca la había probado Por acá tiene como Las instrucciones de uso Y en la parte de acá Tiene los tonos De la paleta Estos tres de aquí De la mitad Son mate Y el resto Son shimmers Me parece que está Muy bien combinada Después encontré esta paleta Me metí como en un lugar Donde tenía que encontrar Todas las cosas así Súper rápido Porque teníamos que devolvernos En fin Era una vaina así Como todo de afán Y de correr y todo Entonces vi esta paleta Y me llamó muchísimo La atención Porque el dibujito Se me hizo muy parecido A las cositas de The Balm Y siento que esta marca En general Como que le va A esa vibra De The Balm Incluso aquí La marca Se ve muy parecido Como la distribución Y el logo Y esta es la marca Sanye O Sanye No sé cómo se dice Y esta es La paleta por dentro Los colores Me encantan La verdad Este moradito De aquí de la mitad Me encanta Tiene dos iluminadores Que brillan súper lindo Y son súper potentes La verdad es que esta Se me hizo como la paleta Más completa De las que compré Y me pareció Preciosa 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 Me gustó bastante Y la tercera paleta Que compré O bueno La cuarta paleta Que compré Fue esta Que me parece Que tiene un diseño Genial Esta es de la marca También Pink 21 Pero vean el diseño Tan chévere Que tiene O sea Está genial Y creo que todas las paletas Fueron muy económicas No recuerdo nada Que yo haya dicho No Qué caro No De hecho Todas me parecieron Súper económicas Y el diseño También lo tiene Alrededor del espejo Tiene un espejo Y tiene 21 sombras O sea Es un montón De colores Y la distribución Está chévere Porque tiene cosas cálidas Cosas frías No sé Me parece que está Bastante chévere Y después Fuimos a Walmart Que fue donde compré Esta blusa Y eso Y ahí Empecé como A enloquecerme Con el maquillaje Porque ustedes saben Que aquí L'Oreal Lo venden súper caro Maybelline lo venden súper caro Covergirl lo venden súper caro Revlon lo venden súper caro Entonces Vi el estante Y dije No Tengo que aprovechar esto Entonces me compré Lo primero que me compré Fue esta cosita De la marca EOS O IOS No sé Cómo le dicen IOS EOS No sé Y es un hidratante Para labios De estos que son De huevito Y está súper chévere Porque huele muy rico Es de fresa y coco Y sabe muy rico también Después compré De L'Oreal Esta base Que es la infalible Infalible Pro Glow En el tono 202 Es la que estoy usando ahorita Me gustó muchísimo La busqué Por cielo y tierra Aquí en Cali Pero no la encontré Y allá la vi Entonces dije Esta es mi oportunidad La tengo que comprar Y sí me gustó bastante Y ahí en el mismo estante De L'Oreal Compré otras dos cositas Compré estos Dos labiales Este es el Lip Paint Mate De L'Oreal En el tono Dead Lips Y este de acá Es el Infallible Paint Metallic En el tono Número 330 Moon Loss Y es genial Este color es genial También se los muestro Puesto en los labios En el video que viene Pero son muy lindos Todos los colores Que compré La verdad me gustaron Y ya que estaba viendo Como labiales Después vi este Que es de Revlon Y este sí lo he visto acá Este lo he visto en Crica Pero nunca me he preguntado Cuánto cuesta la verdad Pero vi este color Y me llamó muchísimo La atención Y es el que tengo puesto Ahorita Y se llama Forever Me parece que es un nombre Precioso No es tan mate O sea sí se ve mate Pero no se siente duro En los labios Sí transfiere Y transfiere bastante Pero que no se sienta Como seco en los labios Hace que uno todavía Lo pueda mover Y que no se vea Como tan reseco O sea siento que Estos tres productos Perdonaron mucho Mis labios partidos Como que no acentuaban La resequedad De mis labios Ni nada Ni se prendían Como a mis pellejitos Entonces eso me gustó muchísimo También en el día Que fui al centro Casi me olvidó Compré este iluminador Que es de la marca Sanye No sé cómo se dice Y es un powder highlight En el tono número 03 Y es súper bonito Es un color champaña Ay se le cayó la esponjita Es un color champaña Súper lindo Se ve así Y me encantó la textura Porque siento que No me resalta La textura del rostro O sea como los granitos Los poros Y así Sino que me las deja lisita Lo utilicé debajo Del de Fenty En este lado Y siento que es como Ah no sé Es como un brillo Súper bonito Este sí se lo recomiendo Si ustedes son de México O tienen acceso A esta marca Y lo último que compré Desde L'Oreal Fue esta pestañina Es la Voluminous Lash Paradise Le tenía ganas Desde hace rato Porque esta pestañina Fue muy famosa Durante un tiempo Que porque era el dub De otra Que también era muy famosa Y lo que no me gustó Es que se ve súper rayado O sea venía en una caja Y todo Y la caja tenía cinta Además de eso O sea nadie la había abierto Jamás en la vida Y cuando lo desempaqué Todo está rayado O sea el empaque Está súper rayado Como si alguien Ya lo hubiera usado antes Y me hubieran vendido Algo usado Pero obviamente no Porque fue en Walmart Que de hecho es un almacén Y fue empacado Entonces no Pero se ve súper raro Pintó normal No siento que haya tenido Nada raro Y estoy haciendo Como un escaneo Aquí encima de mi mesa Creo que eso es todo Lo que les iba a compartir El día de hoy Recuerden que las amo Con todo mi corazón Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao Chao